La policía intervino a nueve hombres en un velorio en Puente Piedra. Cinco de ellos tienen antecedentes por varios delitos. La policía les cayó por sorpresa. Tras ser alertados por los vecinos, agentes de los halcones intervinieron a nueve personas en un velorio en Puente Piedra. Los mismos vecinos que indicaban que habían sujetos en esta zona de lo que es urbanización Rosaluz en el distrito de Puente Piedra estaban mostrando el arma de fuego y apuntando a las personas. Es que el escuadrón de halcones se constituye este lugar en lo que es urbanización Rosaluz y interviene a nueve sujetos que estaban libando licor. Habían cerrado la calle con un toldo y con cajas de cerveza y equipo de música. Los nueve hombres esperaban la llegada del cadáver de Geisel García Durán, asesinado a tiros tras el partido de Perú-Venezuela. Y un día después de haber cumplido 32 años. He intervenido a estos nueve sujetos que se encontraban a espera de la llegada de un cadáver para hacerle su velorio, que había sido asesinado el día de ayer en el límite jurisdiccional de Puente Piedra con Ventanilla y que había sido víctima de un homicidio. Se dice que con más de 10 a 14 balas aproximadamente que había sido victimado. En una mochila, una pistola calibre .380, abastecida con tres cartuchos y que se le está incautando al sujeto de Julio César Porras Barzola, de 29 años de edad. Este sujeto tiene antecedentes ya por lo que es el delito de tráfico listo de drogas y violación sexual. En total, cinco de los intervenidos contaban con antecedentes. Vecinos y curiosos rodearon el lugar, mientras la policía trasladaba a los nueve hombres al de Pincri de Puente Piedra, para ampliar las investigaciones.